Cancha B de Pasco, se está jugando primera ronda de Australia Primera Sacando segundo setcha Juan Manuel Moreira Contra Darío Arrúa Que ha ganado su debut hoy, primer setcha aplastante 6-0 1-0 en el segundo Juan, sacando Le pudo quebrar Ahora está 0-30 Un gran debut por ahora del profe Echarle Piedra, que está ahí en la hinchada, alentándolo Buena, volé a 0-40 triple airpoint Directo a la regla de evolución, 15-40 Qué bien cortó esa pelota Rápidamente le quiebra, un minuto y medio Están uniguales Prepárense para ver un saque tremendo señores Se la marcó larga, venidas Un saque muy potente Ancha pelota, 15-0 Jajaja Adiós Y La otra con efecto le salió para cualquier lado de la devolución, no fue Manuel 30 a 0, informó desde la cancha número B de Pasco para el circuito de tenis, Felipe Lugano